¡Hola cariñito! ¡Hola cariñito! ¡Hola cariñito! ¡Hola cariñito! ¡Hola cariñito! Y aquí jugando en Game Game Black Ops 1. Bueno, ustedes ya saben que por qué estoy jugando con Black Ops 1 y no al Call of Duty Ghost. Y bueno, por la simple razón de que el Call of Duty Ghost se me echó a perder porque es psicológico. Ah no, digital. Y por eso, pues por eso no puedo jugar y ahora tengo que jugar al Call of Duty Black Ops 1. ¿Ya? Así que no se enojen conmigo por si es que juega al Call of Duty Black Ops 1. Que soy más bueno. ¡Ay, ay, ay! Miren, se nota mi probacidad. Mi, eh, ¿cómo se dice? Proacidad, no. ¡Ay! ¡Ay! Puta, me dice rejoder la garganta, po. Todo, todo, todo para ustedes. Todo fue yo, fue mi life. Todo solamente para comer pan. Bien. Ya. Cabro, les tengo que informar una cosa muy bonita. Gracias a ustedes. Bueno, que gracias a ustedes. Gracias a las ganancias que he tenido con YouTube. Me he comprado un jueguito. Me compré el God Simulator. Me lo compré gracias a las ganancias que he ganado con YouTube. Y bueno, les quería dar muchas gracias, cabros. Porque, 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 igual por mi esfuerzo yo he, igual todo esfuerzo tiene esa, la victoria y plata y, y en la del partner. Y eso, po. Entonces, gracias, cabros, por, por, por hacerme comprar este juego, el, el, el God Simulator. Lamentablemente, mi PC está en PC Gamer, que no me corre. Así que voy a esperar a que me compre un PC Gamer, yo creo que como en 5 años más. No, mentira. Voy a esperar a, a que me regalen un PC Gamer o algo así. Para poder grabar God Simulator para ustedes. Voy a, voy a ver, voy a ver. Pero muchas gracias en todo caso por, por estar en la escena, ya. En todo caso, sigamos jugando al gameplay. ¿Te acaso gracias Black Ops? Dale. Bien. Bien. Ya está, esta partida va a ser mejor que la de antes. ¿Por qué en este mapa no se puede destruir el cohete si en el Ascension si se podía? Qué raro. Qué raro. Bien. Ya vamos. Vamos bien. Concha la lora, me asusté. Perdí. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, Chile. Puta. No tengo que decir vamos, Chile. Tengo que decir. Vamos, eh, YouTube. Puta, que tengo puntería concha la lora. Ahora tengo que hacerme un QuickCope 360 MLG for Flip. Dale, vamos. QuickCope 360 for Flip. Vamos, Chile. Vamos. ¡PARAGUAY! ¿Por qué dije Paraguay? Encima. Paraguay, po. Dale, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Puta. ¡Himmarker! ¡CALAGO, Himmarker! Ya, ya, ya. Ahora voy en el Dragonoth. El Dragonoth es el sniper más penca que... Puta, 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 puta. Ya, ya, ya. Ahora sí. Voy en el score 14 y el otro va en el 13, pu. Así que hay que tener mucho cuidado. Dale, ahí está ese. ¡Puta! ¡Puta, y no muere! ¡No! ¡No! ¡Puta, ufff! ¡Hunga tus mangas! Ya la y veo... ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ahora viene el Reaper! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por fin! ¡Explota! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por explotar! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ya, ya. Vamos, ahora sí. ¿Qué va a sufrir? Mi garganta va a explotar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lol! Ya. Ya vamos, empate, 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 empate. Empata, empate, empate, empate. ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Meno mal que no me acuché yo! Dale. ¡Hitmarker! Le dije, Marker. ¡Puta! ¡Puta! Justo el que no quería que le diera, le dio. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Concha la lora! ¡Yale! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Puta! ¡No! ¡No! ¡Esto me duele mal! ¡Puta que es desgraciado! ¡Puta que es desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Verdad! ¡Va en la última arma el loco! ¡Puta! ¡Por qué nunca me pueden... ...hacer salir! ¡Primero! ¡Primero! ¡Yo soy mejor que ellos! ¡Yo soy mejor que ellos! ¡Me los mato! ¡Mira! ¡Tercero! ¡Pum! ¡Ni siquiera se... ¡Ah ya! ¡Bien! ¡Ya! ¡Primero vamos! ¡Vamos Chile que se puede! ¡Puta! ¡Pégate! ¡Puta! ¡No se pegó! ¡Tengo que correr como enfermo! ¡Para que no me maten! ¡Bien! ¡Lo acuchillaron! ¡Vamos! ¡Tranquilízate! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos que se fue! ¡Luca! ¡Puta! ¿Pero pa' qué acuchillo a alguien que está con el... ...con el revólver? ¡Pu! ¡Tan malo no soy! ¡Pero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero! 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 ¡Uy! ¡Me acuchillo! ¡Uy! 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 ¡No que no me acuchillo! ¡El desgraciado! ¡Puta! ¡No lo mate! ¡Ah! Bien! Si lo mate. Dale. Si no hablo ahora es porque estoy... ...very, very, very concentrada. ¡Charl! ¡Hola! ¡Gané! 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 ¡Júdense todos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ano! ¡No! ¡V organisations! ¡Ven a la predicción más focosAAAA del mundo! pero gane, 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 gane jodos de trozo que no haber sido ese trozo bueno cabros, gracias por ver este video espero que les haya gustado, si les gustó comenten, suscribanse y bueno, hasta luego chau